¿Tienes Jake Sully? Me gustaría hablar con ti sobre un inicio fresco en un nuevo mundo. Estarás haciendo una diferencia. Gracias Universo por regalarnos aquel año 2009 con tanto arte cinematográfico, por traer a nuestras vidas el talento de James Cameron y su ilusión de hacernos viajar a Pandora y mostrarnos una aventura futurista que rompió barreras en el monte de las revoluciones técnicas. Desde el año 1997, el oscarizado director no ha parado de soñar con los Na'vi, sus historias, ambiciones, estilos de vida y naturaleza que le rodea. Cuatro películas más para nacer en las salas de cine, cuatro continuaciones que completarán la que sigue siendo después del reestreno en China la cinta más taquillera de todos los tiempos superando a Vengadores Endgame, un salvaje primer puesto que llevaba desde 2009 hasta el estreno de los de Marvel. Tanto el MCU como los hermanos rusos no han dudado en felicitar a James Cameron por su hazaña con sendas publicaciones en Twitter. Y bien, ¿qué sabemos ahora de Avatar 2? Pues familia de Vandal tenemos varias informaciones, así que preparaos bien y abrid vuestros ojos hacia Pandora. Cuatro películas más, la próxima el 16 de diciembre del año 2022. Y sí, la pandemia también afectó a Avatar, y Cameron nos ha querido regalar algunos adelantos de lo que nos espera en una de las secuelas más ambiciosas de la historia del cine. Con estos espectaculares artes conceptuales, también el elenco y el equipo nos reveló que había pasado más o menos una década entre la historia de Avatar y Avatar 2, con Jake in Aitiri ahora orgullosos padres de tres niños pequeños. Esas imágenes de fin de rodaje que nos volvían a ilusionar. Pero ojo, porque aún tenemos más sorpresas. Serán pocas, pero de gran carisma para seguir con el hype por las nubes. Fijaos en esta imagen de la cuenta personal de Instagram del productor de la franquicia John Landau, y estáis viendo bien si Gurney Weaver volverá a interpretar a su personaje, al menos por lo que tenemos entendido en forma de flashbacks. Avatar 2 irá un poco más allá, una revolución técnica sin precedentes en el séptimo arte. James Cameron comentó que la segunda parte era un desafío técnico, ya que se iban a explorar los océanos de Pandora. Y sí, ya sabemos lo que le gusta al director las películas bajo el agua. Una de sus grandes producciones como The Abyss, Documentales bajo los océanos y por supuesto La aventura del Titanic. Y es que los responsables de la película han desarrollado nuevas técnicas infográficas para recrear con realismo la acción bajo el agua. Desde luego todo un reto. Pero hay más noticias, la famosa actriz Caine Weaslet volverá a los mandos de James Cameron y tendrá un papel muy importante en Avatar 2, una especie de líder de estas tribus marinas. Desde el año 1997 con Titanic que no volvían a juntarse. Y ya sabemos lo que le gustan los retos. Mantener la respiración durante un buen número de minutos 7 con 14 segundos batiendo el récord de Tom Cruise en Misión Imposible 5. Desde luego este rodaje de secuencias submarinas ya también tiene hasta su propio récord. La vuelta de Stephen Lang de Sam Worthington de Zoe Saldaña. Y por supuesto esa revolución cinematográfica y técnica que muchos esperamos ver en esta secuela. Y ojo porque el listón está bien alto. ¿Os acordáis de la película Aquaman? Esa batalla submarina. Ese universo debajo del agua. En el propio canal de Arnold Schwarzenegger James Cameron afirmó que tenía Avatar 2 al completo pero todavía quedaba un buen trabajo de postproducción. Lo que sí es cierto es que han saltado bastantes críticas con respecto al número de secuelas de Avatar. Porque para muchos no deja de ser un bailando con lobos o el último samurai. Sin embargo a este director siempre hay que darle un voto de confianza. Todas sus tintas han sido increíbles y por qué no disfrutar de un mundo que ahora puede ser más explorado que nunca. Con historias que incluso hablan de que la humanidad ha sido totalmente extinguida y que ahora buscarán en Pandora un nuevo hogar. Aún queda un año para poder disfrutar de todo este contenido y también en materia de videojuegos que saldrán próximamente. Lo que está claro familia de Vandal es que Avatar ha tardado pero ha venido para quedarse. James Cameron nos ofrecerá cuatro secuelas de una historia que para bien o para mal hizo historia en 2009 con el séptimo arte.